Muy buenas tardes Andrés y televidentes del informativo 14, como usted lo dice, bajo el lema la preservación del medio ambiente, nuestra razón de ser, la alcaldía de Santiago de Cali, el DACMA y la tercera brigada del ejército nacional, entregaron hoy 100 jóvenes militares graduados en servicio militar ambiental. La líder de educación ambiental del DACMA, Sonia del Mar González y el coronel Pablo José Blanco Botía, comandante de la tercera brigada, nos cuentan en qué consiste esta propuesta. Un saludo muy especial. Para intervenir sobre situaciones ambientales, reconocimiento del territorio y todo lo que son labores, digamos, generales que debe conocer entonces un soldado para, dentro de esas labores multimisión, apoyar en la protección del medio ambiente en todo el territorio municipal. Hemos trabajado 100 horas durante varios meses, durante este año, terminando en el mes de diciembre y retomaremos el próximo año con un nuevo grupo. Este es el segundo grupo que estamos formando, el primer grupo fueron 66 soldados, ahora estamos entonces casi llegando a 170 soldados con este segundo grupo. Bueno, primero darle las gracias a la autoridad ambiental que fue la que nos dio el espacio, nos produjo o nos dio la capacidad de dar un espacio para que estos jóvenes terminaran y culminaran con éxito todos estos estudios que se vienen realizando. Es un logro en el cual estamos demostrando que no solamente el ejército está participando en seguridad, sino también en protección del medio ambiente. Bueno, como ustedes escucharon, el ejército militar está poniendo todos sus esfuerzos para que aquellos jóvenes empiecen a interesarse más por todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y de esta manera preservarlo. Andrés continúa usted en estudio con más información.